Ciertamente importante. Vamos ahora con el jugador del partido tras la victoria brasileña aquí en territorio uruguayo. Bristol Libertadores presenta al jugador del partido. Your journey, our passion. Bueno, los amigos de Bristol le entregan el premio al jugador del partido, a Paolo Guerrero, el peruano. Bueno, Paolo, sacan un resultado importantísimo jugando en carácter de visita frente a un rival que fue duro. Sí, duro. Mucha patada se ve jugar contra equipos uruguayos. Es así, creo que ya estoy acostumbrado. Ya conozco la manera de jugar los uruguayos. Y bueno, lo más importante es que sumamos más tres puntos. Y da una tranquilidad porque, bueno, ya casi estamos confirmados en la clasificación para la siguiente ronda de la Copa Libertadores. Y bueno, ahora pensar en el partido del domingo que también es fuerte. Estamos punteros en el campeonato paulista, en nuestra serie. Entonces, prepararnos bien. Lo más importante es que hoy se sumó y ahora descansar un poco. Eso te iba a decir que es buen momento, tanto en la Copa como en lo local, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que empezamos muy bien. Creo que hemos venido haciendo un gran trabajo en los dos torneos. Estamos invictos dentro de la Copa Libertadores. Entonces, esperemos que siga así de esta manera. Nuestro objetivo es salir campeones. Y bueno, feliz por los tres puntos de hoy. Gracias, Pablo. Felicitaciones. Gracias. Bridgestone Libertadores presentó a este partido. Your Journey, Our Passion. Y bueno, feliz por los tres puntos de hoy.